Y bueno pues amigos el día de hoy de forma 100% oficial ya se acaba de liberar la nueva ruleta de token superhéroes la cual va a estar disponible hasta el día 2 de septiembre Cabe mencionar que nos traen estos 3 aspectos como premios principales que de hecho creo que esas si van a ser las únicas novedades para nuestra región de Latam Vamos a ver si tenemos evento de recarga, bueno en evento de recarga no tenemos de hecho hasta el día de mañana vamos a tener disponible este evento de recarga Así que ojo con ello, de momento lo único que se implementó el día de hoy sería esta ruleta de token la cual nos dice que va a estar disponible durante 10 días con 23 horas a partir del momento en el cual me encuentro grabando este video Que de hecho vamos a por visualizar que tenemos primero que todo como premio principal el conjunto super vacío el cual aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino Está dividido tanto por el cuerpo que vamos a por visualizarlo por aquí junto con ello la cabeza que de hecho aparte yo también tenemos este otro conjunto que lleva por nombre superfusión También aplica para ambos géneros ahí vamos a por visualizar el diseño cada uno de estos conjuntos está dividido solo por dos partes ahí vamos a por visualizar el diseño Y ya para finalizar el tercer objeto o el tercer aspecto que tenemos disponible dentro de esta ruleta de tokens sería realidad pixeleada que también aplica para ambos géneros y también está dividido solo por dos partes Ahí vamos a por visualizar la información sin embargo junto con ello dentro de la bolsa de premios también nos modifican la llegada del paracaídas trance atado Que de hecho es un skin de paracaídas que ya estuvo llegando para nuestra región de Latam una vez más lo están implementando Por aquí nos están colocando el super token y junto con ello los token moneda azul que de hecho estos nos estarían sirviendo para estar canjeando el premio principal Y es que si nos dirigimos al intercambio vamos a por visualizar que por el premio principal que sería el super vacío vamos a necesitar 5 de estos tokens Que de hecho wow 5 tokens ojo con esto que si creo que está un poquito complicado tener que conseguirlo a ver primero que todo no que gran estafa Nos dice que el giro de 5 tiene un costo de 15 diamantes y el giro de 10 tiene un costo de 125 diamantes La verdad el evento no vino nada económico y paso a mencionar esto porque actualmente esta ruleta de tokens también ya la tenemos disponible en la región de Indonesia Y sus precios son más económicos en un momento se los voy a estar mostrando Primero que todo por aquí también nos muestran el otro aspecto que sería el superfusión que para ello tenemos que conseguir un total de 180 tokens Para estar canjeando este aspecto que estamos visualizando por aquí también necesitamos un total de 180 tokens más Para estar canjeando el aspecto realidad pixeleada que vamos a por visualizar el diseño Junto con ello también tenemos la skin de mochila Gakye de patinador WTF Ahí tenemos el diseño al nivel 3, tenemos el diseño al nivel 2 y finalmente por aquí tenemos el diseño al nivel 1 Que por cierto equipado en el personaje se estaría visualizando de la siguiente manera Háganme saber en los comentarios si ustedes ya tienen este skin de mochila Wow es demasiado grande no se la recomiendo Junto con ello también tenemos la skin de para caídas Tenemos la parte de la cabeza de este aspecto femenino que lleva por nombre cazadora salvaje Ahí vamos a por visualizar la parte de la cabeza También tenemos un maquillaje Tenemos la parte superior de la camiseta Tenemos la parte inferior de los pantalones o falda como ustedes quieran llamarle Y ya para finalizar tenemos la parte de los zapatos Junto con ello nos muestran tickets de look royal Una caja de armas Armas gran estafa La cual contiene tanto la grosa gran estafa Que sus atributos son más 1 de precisión Más 1 de daño y menos 1 de velocidad de recarga Junto con ello también tenemos la car 98 gran estafa Que sus atributos son más 2 de penetración de armadura y menos 1 de cargador Ahí vamos a por visualizar lo que contiene esta caja Y también tenemos la caja armas pesadillas Que por cierto contiene tanto la mp40 pesadillas desesperadas Que sus atributos son más 2 de precisión Menos 1 de velocidad de recarga Y junto con ella también contiene la an94 pesadillas desesperadas Que sus atributos son más 1 de precisión Más 1 de daño y menos 1 de velocidad de recarga Ahí vamos a por visualizar el diseño Cabe mencionar que para estar canjeando el token principal Que sería el super token Vamos a necesitar 40 de estos otros tokens azules Que de hecho solo lo vamos a poder canjear una sola vez Porque nos dice límite 1 Así que solo una vez vas a poder canjear este token Y por uno de estos tokens vamos a estar canjeando O vamos a estar obteniendo 20 de estos tokens azules Así que ojo con ello que pues no es tan recomendable Porque simplemente te van a dar 20 tokens Y necesitas un total de 180 Wow la verdad si se vino demasiado caro este evento La verdad en lo personal no les recomiendo Uno porque pues el evento está caro Y dos porque pues los aspectos no están nada épicos De igual manera pasarles a notificar la información Ya por otro lado también voy a pasar a notificarles Que efectivamente a diferencia de nuestra región de Latam En esta otra región en la cual me encuentro en este momento Para ser exacto sería la región de Brasil También se está desarrollando el mismo evento Que actualmente tenemos en Latam Y si amigos tenemos la misma ruleta de tokens De hecho tenemos los mismos premios Por aquí nos especifican una vez más La skin de paracaídas Y junto con ello los tres aspectos Que ya les acabo de mostrar Se encuentran en la misma posición Incluyendo el super token y el token moneda azul Al momento de ir al intercambio También nos muestran pues la misma bolsa de premios De hecho por aquí tenemos la diferente parte De este aspecto femenino Sin embargo cuál sería la diferencia Que hay en esta región con la de nuestra región de Latam Es que el precio de uno tiene un costo de nueve diamantes Y recordemos que en nuestra región de Latam El precio de uno tiene un costo de quince diamantes Y aquí el giro de diez tiene un costo de setenta y nueve diamantes Y en nuestra región tiene un costo de ciento veinticinco O ciento treinta y cinco diamantes Si no me estoy equivocando Así que hay una gran diferencia de regiones Pero no sería la única región en la cual tenemos disponible este evento Sino que también vamos a por visualizar Que en esta otra región en la cual me encuentro en este momento Que sería la región de Indonesia Ahora temprano les estuve especificando Que efectivamente en esta región También se implementó el mismo evento De la ruleta de tokens con los tres aspectos Incluyendo este skin de mochila Aunque claro está que con unos tokens completamente diferentes ¿Cuál sería la diferencia de nuestra región de Latam? Es que en esta región Están implementando dentro de la bolsa de premios aditamentos Pero cabe mencionar que los costos de los giros son más económicos El giro de uno tiene un costo de nueve diamantes En nuestra región de Latam Tiene un costo de quince diamantes Y el giro de cinco tiene un costo en esta región de treinta y nueve diamantes Que de hecho en nuestra región de Latam Tiene pues prácticamente el triple Perdón el cuádruple se podría decir En cantidad de costo de diamantes Así que tomar en cuenta ello Aunque por cierto hay que resaltar que aquí nos dice giro de cinco Y en nuestra región tenemos giro de diez Pero pues igual sigue viendo una gran diferencia en los costos de los giros De igual manera quería pasar a resaltarles este tema Y ya para finalizar por aquí acabamos de obtener una tarjeta O una membresía semanal La cual vamos a estar utilizando para estar girándole a este evento De hecho creo que puedo estar reclamando por aquí cuarenta diamantes más Efectivamente vamos a estar probando si con cien diamantes Podríamos estar consiguiendo algunos de estos aspectos Aunque realmente lo dudo Necesito ciento veinticinco diamantes Pero bueno voy a estar gastando puro giro de unos Que tiene un costo de quince diamantes A ver si logramos conseguir algún premio principal Que realmente bueno creo que va a estar demasiado complicado Pero bueno vamos a estar probando suerte rápidamente por aquí Ojo no solo me están dando un token Vamos a darle otro giro rápidamente por aquí Creo que no vamos a correr con tan buena suerte Y la verdad efectivamente solo tokens de uno me están dando A ver Y a ver a ver a ver No puro ok al menos aquí me dieron tres token Vamos a darle otro giro de quince diamantes Creo que solo ya me estaría quedando un solo giro Y no amigos lamentablemente con cien diamantes No vamos a poder sacar este evento Pero de igual manera quería pasar a notificarles Esta información Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete!